Mi nombre es Julio Trigo y he venido a hablaros un poco de la historia que nos llevó en mi empresa a tener que crear unos servicios distribuidos en Django y usando colas con SQS para poder ejecutar algunos procesos para otros departamentos. Lo primero a hablar un poco acerca de mí, yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante y actualmente vivo en Londres, vivo viviendo allí unos 5 años. Y bueno, siempre me ha interesado mucho, además de que estudié la carrera, siempre me ha interesado mucho la ingeniería del software y cómo estructurar las cosas correctamente y cómo aprender el diseño de software. Es una cosa realmente que me gusta bastante y también me interesa bastante CDD y Sprung. Intento aplicarlo siempre que puedo y mejorar siempre que puedo en esos aspectos y sobre todo Python. Desde hace unos 3 o 4 años empecé a utilizarlo y lo utilizo profesionalmente ahora y la verdad es que es un lenguaje desde mi punto de vista muy maravilloso. Esta es mi actual empresa, trabajo para Student.com en Londres. Es una empresa que se dedica a intentar buscar alojamiento a estudiantes que viven en el extranjero y quieren estudiar en una universidad que está bastante lejos, con lo cual les quieren a lo mejor alquilar una casa para un año o dos años y les resulta bastante difícil hacerlo a varios miles de kilómetros de distancia, con lo cual aquí ponemos en contacto un poco a los caseros, a los landlords, con los estudiantes que quieren ir a vivir al extranjero. Es una empresa que está creciendo bastante y es un poco en los servicios de atrás, la parte del platform es en lo que trabajo yo. Pero esa transparencia, es lo que venía a hablar ahora, viene de cuando estaba yo en la época en esta empresa, trabajando para Razor Ocam. Es una empresa que se dedica a vender productos industriales, como martillos y todo eso. Tiene muchísimos, es un e-commerce que vende muchísimos productos y ahora mismo está orientado en el mercado alemán, pero se está expandiendo también a otros mercados. Entonces lo que voy a hablar ahora es de mi época trabajando para esta empresa. Lo que os voy a comentar es un poco la infraestructura que teníamos en la empresa y en qué situación estábamos, qué problemas teníamos, qué es lo que queríamos y qué es lo que no queríamos conseguir. Luego mostraré algunos diferentes enfoques que pensamos y la solución que finalmente adoptamos para esto. Y finalmente hablaré un poco de la implementación con la cual hicimos los servicios. Nuestra infraestructura consistía de Python 2.7. Ya teníamos cierto código en la empresa, Python 2, y tuvimos que seguir utilizándolo. Con lo cual, en los primeros meses seguimos utilizando Python 2. Utilizábamos Ubuntu en nuestros servidores y Amazon. En Amazon, pues utilizábamos Easy2 para los servicios, para los máquinas virtuales. Teníamos S3 Buckets para todas las imágenes y también los ficheros de marketing. Teníamos una base de datos en RDS y también balanceadores de carga, tanto para Solar Services, tanto para Solar como para las instancias. Y también utilizábamos las colas que vienen ya con Amazon, que es SQS. Esto es un poco la estructura que teníamos allí. Está bastante simplificado aquí, pero por una parte teníamos la parte web, que teníamos un balanceador de carga con varios servidores web detrás. También teníamos un par de instancias de Solar, de servidor Solar. Y por delante teníamos un balanceador de carga también para ellas. Utilizábamos RDS como base de datos en muchos de los servicios. Y también teníamos las imágenes y otro tipo de cosas que guardábamos en S3 Bucket. Y aparte de eso, luego teníamos nuestras instancias repartidas que atacaban tanto a las bases de datos como a Solar, como también a los servicios web. Ahora voy a hablar un poco de la situación en la que estábamos y qué problemas y qué nos estaba ocurriendo para luego intentar buscar la solución que buscábamos. Lo que teníamos, teníamos varios servidores. Teníamos servidores de APIs, teníamos un servidor que se encargaba de hacer el indexer de Solar. Teníamos servidores web. También teníamos varios equipos. Teníamos el equipo de marketing, el equipo de product information, los developers que éramos nosotros. Teníamos varios procesos que ejecutar. Procesos que eran bastante largos. Que tardaban mucho en ejecutarse, como por ejemplo actualizar la availability de todos los productos. Generábamos los marketing feeds, el Solar Indexer que tardaba mucho. El Solar Indexer leía de una base de datos, generaba otra base de datos temporal y a partir de ahí luego ya llamábamos a Solar para indexarlo. Y también teníamos, por ejemplo, importábamos productos en la base de datos. Actualizábamos los precios. Todo esto eran tareas que los otros equipos eran los que querían realizarlas. Nosotros creábamos esos procesos para ellos. Y en estos procesos atacaban. Cuando se ejecutaban, utilizaban algunos recursos que eran comunes. Y que no se deberían de modificar cuando un proceso estaba corriendo. Por la naturaleza que esos procesos tenían, cuando por ejemplo escribían en una base de datos o leían de la base de datos o escribían en Redis para la availability, no queríamos que hubiera otros procesos haciéndolo al mismo tiempo. Queríamos que esos fueran unos procesos que se ejecutaban por ejemplo por la noche o a lo largo del día, pero en esos momentos no queríamos que nadie más estuviera atacando esa base de datos o que nadie más estuviera atacando para escribir o para modificarla. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo una sincronización de las imágenes de los productos, lo que hacíamos era sincronizábamos todas las imágenes y automáticamente la librería de voto sincronizaba las imágenes que faltaban o que dejaban de faltar. Entonces no queríamos, por ejemplo, que dos personas estuvieran haciendo la sincronización al mismo tiempo o que alguien estuviera modificando las imágenes cuando alguien hacía la sincronización. Y por eso identificamos algunos recursos que eran comunes. Lo que nos estaba pasando es que estábamos creciendo mucho. Cuando entré yo y la empresa aún no habíamos ido live con la página web esta que os he enseñado, entonces teníamos algún código heredado de la anterior empresa y queríamos crear algo lo más rápidamente posible para sacarlo. Con lo cual, otros equipos, como el de marketing o el de data, nos decían que querían un proceso que hiciera esto, que querían actualizar la base de datos, querían hacer cosas de forma automática. Y nosotros, aparte de las aplicaciones que estábamos creando, creábamos también estos procesos para ellos, para que ellos pudieran actualizar los precios o hacer algunas otras tareas. Lo que pasaba es que, claro, nada más crearlos, al principio los ejecutábamos nosotros. Ellos nos decían que los ejecutáramos o los ejecutábamos y, dependiendo del resultado, ellos ya consiguieron una notificación. Lo que pasaba es que, claro, con el paso del tiempo, ellos querían ejecutar esos procesos más y más veces. Y teníamos que hacerlo nosotros. Y, claro, muchas veces esos procesos no eran actualizados por ejemplo la base de datos con ficheros o cosas así que podían dar fallos, que no eran fallos del proceso, era un fallo que esperábamos. Y ellos tenían, a lo mejor, que actualizar la base de datos y lo volvíamos a lanzar. Esto nos dio lugar a situaciones en las cuales perdíamos bastante tiempo teniendo que lanzar esos procesos y queríamos buscar una forma automática de hacerlo. Entonces, ahora os voy a decir un poco lo que queríamos conseguir en nuestra situación. Queríamos que los otros equipos pudieran lanzar los procesos, queríamos no tener que hacerlo nosotros para que no nos quitara tiempo y, además, que ellos pudieran autogestionarse y podían lanzarlos cuando ellos quisieran, no porque estuviéramos nosotros en la oficina, queríamos que lo pudieran hacer de forma remota. No queríamos que lanzaran los procesos en los ordenadores, querían que los procesos vivieran en los repositorios, en los servidores y que ellos lo pudieran lanzar de forma remota. Queríamos también saber quién estaba lanzando esos procesos, queríamos autenticación y también queríamos saber qué personas, queríamos darnos permisos a ciertas personas para que solamente algunas pudieran lanzarlos y que supiéramos qué podía lanzar cada persona. Y, como os he contado antes, también teníamos recursos comunes, con lo cual queríamos tener algo parecido, no semáforos, pero algo parecido a eso, en el sentido de que, como he dicho, no queríamos que los recursos comunes fueran accedidos por parte de un proceso al mismo tiempo. Para esto seguramente se pudiera haber hecho de otra forma, cambiando la base de datos o cambiando los procesos que ya teníamos, pero dado que esto no era una parte importante para la aplicación y que realmente estábamos trabajando nosotros en la aplicación en sí para poder lanzarla para los clientes, esto era una aplicación interna, no queríamos perder mucho tiempo con esto. Más cosas que queríamos era que fuera muy simple de ejecutar, no queríamos que los usuarios tuvieran que tener ningún tipo de conocimientos técnicos para poder hacerlo, no queríamos que ellos mismos se conectaran a ningún servidor para poder lanzarlos. Queríamos que fuera una interfaz muy fácil de utilizar, queríamos que los procesos fueran asíncronos, porque además que es lo que queríamos por la naturaleza de los procesos, además es que trataban mucho en ejecutarse, con lo cual realmente queríamos que se ejecutaran de forma asíncrona. Y como he dicho, también queríamos una solución que fuera muy rápida y robusta al mismo tiempo, queríamos que estuviera bien diseñada, pero que fuera una cosa que no nos quitará mucho tiempo, porque no iba a ser algo que fuera un beneficio directo a la empresa. Ahora tengo otra lista, que es lo que no queríamos. No queríamos, como he dicho, darles acceso a los servidores, tampoco queríamos mantener claves SSH y contraseñas para acceder a los servicios y que eso estuviera en un solo sitio, y mantener eso solamente para los servicios. No queríamos que hubiera acceso concurrente a los recursos y no queríamos tratar de evitar de implementar todo esto nosotros, porque nos iba a quitar tiempo de desarrollo y porque si lo hubiéramos planteado nosotros podríamos haber llegado a situaciones como recursos bloqueados, podríamos haber introducido bugs con nuestro código y queríamos intentar evitar eso todo lo posible. Y por último no queríamos que un solo servicio tuviera todo el acceso a todos los servidores, no queríamos centralizarlos. Consideramos diferentes enfoques, uno de ellos era realmente que es lo que algunos de los equipos querían, es tener acceso a los servidores, pero no queríamos darles acceso y no sabíamos cómo ellos iban a utilizar el acceso. Aunque tuvieran ciertos conocimientos técnicos, los servicios no estaban preparados para, en ese momento no estaban preparados para que varias personas los pudieran ejecutar al mismo tiempo, podían darse situaciones un poco extrañas en ese sentido, con lo cual no queríamos que ellos pudieran ejecutarlos al mismo tiempo. Otro enfoque fue crear una aplicación central, que lo utilizábamos simplemente para loguearnos en esa aplicación y poder ejecutar todos los procesos que queríamos. Y que esa aplicación llamara a los procesos remotamente. Esto nos proporciona una interfaz bastante fácil de utilizar, todos los equipos y los departamentos no tendrían que tener acceso a los servidores, que es lo que queríamos, pero todo dependería de un solo servicio, que es el que se encargaría de llamar a los demás, y no queríamos. Además, este servicio tendría que tener acceso a todos los demás servidores. Con lo cual, tuvimos una tercera opción, que era utilizar colas. Con esto, no tenemos un servicio central que llama a los demás, sino que tenemos un servicio central que simplemente encola mensajes. Y eso lo podemos hacer tanto de este servicio como de otras muchas aplicaciones. Es completamente asíncrono, y bueno, como sabéis, no necesitamos saber dónde están los servicios ubicados, es robusto. Con lo cual, la decisión fue bastante fácil de tomar. Utilizamos colas, y ya que estábamos utilizando Amazon y los servicios de SQS, pues seguimos utilizando las colas de mensajes de Amazon. Ahora voy a pasar a explicar las diferentes partes que implementamos y cómo lo hicimos. La primera de ellas fueron las colas. Las configuramos en el panel de control de Amazon. Lo que hicimos por defecto, dimos una visibilidad de 30 segundos. Esto significa que cuando tú lees un mensaje de la cola, hasta que si no lo borras, ese mensaje no será visible para el resto de los procesos que están leyendo de esa cola durante 30 segundos. A los 30 segundos, si no lo has borrado, el mensaje vuelve a la cola. Por el momento, quisimos dejar ese valor allí, por el resto de configuración que teníamos, y nos será útil porque así nos damos unos segundos de ventaja a nuestros servicios para poder utilizarlo. Y también pusimos este valor de 20 segundos al Receive Message Wage Time. Esto es lo que se llama Long Pulling. Si tú tienes un servicio que está continuamente leyendo de esta cola para poder leer los mensajes, esto lo que va a hacer es que si la primera vez que lee de la cola, durante 20 segundos, va a quedarse ahí, escuchando en esa cola, hasta que lea un mensaje. No va a estar tratando de leer un mensaje todo el rato, sino que va a estar esperando durante 20 segundos y si lee un mensaje lo recibe, lo lee, y si no, se queda ahí esperando a que haya un mensaje. Y es la situación que queríamos. Ahora voy a explicaros un ejemplo concreto de servicio que hicimos para la availability de los productos. Con lo cual creamos una cola que se llamaba availability. Y decir que el enfoque que tomamos no fue de crear colas para los diferentes servicios. No creábamos colas para cada uno de los servicios, sino que creábamos colas en relación a las secciones críticas que teníamos, en relación a los recursos comunes. Con lo cual, por ejemplo, teníamos una base de datos de productos y entonces creamos una cola que se llamaba productos. Y pudiera ser que hubiera más de un servicio accediendo a esa cola. Como bien sabéis, se pueden escribir mensajes en la cola de cualquier servicio y se pueden leer desde cualquier servicio. Con lo cual, no es una gran ventaja. Para la implementación, utilizamos Voto, que es una de las librerías más famosas que hay en Python y es la recomendada para leer la oficial, para poder trabajar con Amazon. Utilizamos la anterior versión, pero hay una nueva versión que es Voto 3, que es la que se recomienda ahora para optar a utilizar. Aunque algunos de los servicios que proporciona, algunos de los servicios de Amazon que puedes hacer con esa librería todavía no están soportados por Python 3, solamente están por Python 2, pero he visto un poco la documentación y casi todo ya soporta Python 3. Lo que hicimos fue crear una clase, una clase abstracta, que lo que hacía esta clase era tener un atributo que era el servicio. Entonces, en la clase que va a heredar de esta, tendremos que asignar el atributo que queremos, sería el nombre del servicio. Cuando creamos un objeto de esta clase, tenemos que inicializarlo, le pasamos todos los parámetros de configuración para Amazon, para conectarnos a Amazon, como la clave de acceso y la contraseña y la región. Y en el mismo constructor, creamos una conexión, asignamos la cola y también nosotros lo hicimos de esta manera porque queríamos pasarle un objeto de log que era en el cual íbamos a escribir todos los mensajes de error que iban a producirse en este servicio. De esta forma, este log stream, podíamos hacer lo que quisiéramos con él, podíamos abordar un fichero o podíamos mandarlo a cualquier otro sitio. Y sabíamos que ese log estaba centralizado en el servicio. Y otra cosa que hicimos fue darle unos segundos de espera. Como luego diré, esto no iban a ser unos servicios que iban a estar de cara a clientes con muchísimas visitas. Esto iba a estar orientado al uso interno, con lo cual, para este caso concreto, le dábamos unos segundos de espera mientras liamos la cola. O sea, no estábamos continuamente leyendo de la cola, aunque teníamos los 20 segundos de pooling que he dicho antes. Este era el método más interesante de la clase. Es simplemente un bucle infinito que va leyendo de la cola. Si encuentra un mensaje, lee el contenido y si el nombre del servicio coincide con el atributo de clase que hemos visto antes, lo que hará será trabajar con ese mensaje. Si no, pues lo obviará y ese mensaje pasará a la cola otra vez, como he dicho antes. Si haciendo cualquier cosa, manipulando el mensaje, ocurriera una excepción, como he dicho antes, excepciones aquí no tienen por qué significar algo malo, porque no es que haya fallado algo. Simplemente que, por ejemplo, el equipo de marketing quería ejecutar un proceso para actualizar una serie de datos y cometieron un error validando unos caracteres o la información no era correcta. Con lo cual, era su responsabilidad, si el proceso fallaba, corregir los datos y volver a lanzar el proceso. De esta forma, cuando ocurrió una excepción, simplemente la recogíamos y posteriormente ya se la notificaríamos al servicio que la llamaba. Como vemos aquí, si el servicio coincidía con el servicio que queríamos leer, lo que hacemos es borramos el mensaje y luego lo procesamos. Lo borramos porque pasara lo que pasara al procesar el mensaje, ese mensaje ya no íbamos a volver a quererlo meterlo en la cola otra vez. Porque era un mensaje que si fallaba era porque había un error de data del otro equipo. Con lo cual, lo que hacíamos era borrarlo y luego lo procesábamos. Estos son los últimos métodos de la clase. Era para procesar el mensaje, que en esta clase abstracta no estaba implementado y otro último que era para escribir en la cola. Como parte de la implementación, creamos un panel de control en Django. Porque, como he dicho antes, queríamos controlar quién iba a ejecutar estos procesos y también asignar una serie de permisos a cada uno de los usuarios que los iban a ejecutar. Con lo cual, teniendo Django y además teniendo el Django Admin, que nos proporciona todo esto out of the box, pensamos que esto era la solución más fácil y más sencilla. Con lo cual, simplemente generamos un proyecto de Django, creamos los usuarios dentro del Django Admin, creamos todos los usuarios y ya teníamos toda la gestión de usuarios creada por Django. Lo que hicimos fue, también creamos grupos, es la forma que decidimos de gestionar esto. Para cada una de las secciones de la página, de este panel de control o para cada uno de los servicios que queríamos ejecutar, creamos un grupo en Django y los asignamos a los usuarios. Y luego, en las settings de Django, pusimos el nombre de los grupos y lo asignamos a variables. Con lo cual, por ejemplo, en este caso, si alguien quería acceder al panel de control, tendría que tener asignado en el Django Admin el control panel del grupo. Si alguien quería, por ejemplo, ejecutar la availability, tendría que tener asignado el availability update group en el Django Admin. Y también seteamos en las settings de Django los parámetros de Amazon. Creamos un panel de control muy sencillo. Simplemente tenía varias secciones, varias páginas y cada página se encargaba de ejecutar un servicio. Y una vez se había ejecutado el servicio, el usuario recibía una notificación como que el servicio se había encolado o se había mandado para poder ser procesado. Teníamos varias, simplemente es también para deciros que esta es la forma en la que asignábamos las colas en las settings. Cada environment que teníamos, si era producción, si era staging o si era development, tenía una cola distinta. Con lo cual, asignándolo aquí en las settings de Django podíamos simplemente, solamente con un cambiar aquí la cola, ya podíamos pasar de un entorno de desarrollo de development a production. Esta es la parte en la cual, antes de llegar a las vistas de Django, gestionábamos los grupos. Creamos un helper method aquí, que era group check, que con él lo que hacíamos es que si el usuario no estaba autenticado, simplemente ya no podía acceder a la vista. Si era superusuario, siempre podría haber hecho lo que hubiera querido y si no, si era un usuario normal, lo que hacíamos era chequeábamos todos los grupos a los cuales pertenecía ese usuario. Por ejemplo, si el usuario quería, esta es otra función que simplemente hace un check de si el usuario tiene permisos para acceder al panel de control. Con lo cual, ahí asignamos en la lista de grupos el permiso para acceder al panel de control y llamamos a la función de arriba. Con lo cual, si el usuario que estamos tratando de validar tenía este grupo, nos iba a dar acceso y si no, nos iba a dar un error. Esta es otra función que hacía lo mismo, que este es para el ejemplo que os estoy enseñando, para la availability. Entonces, en este caso, para que el usuario pudiera acceder a esa página, tenía que tener todos sus permisos, tenía que tener acceso al panel de control, también al dashboard, a los servicios y por último al servicio de availability, tanto para verlo como para hacer el update. Esto se ramificaba. Dentro de servicios teníamos otros servicios como para actualizar los precios que estaban al mismo nivel de availability aquí. Y luego, al mismo nivel de dashboard, podíamos haber tenido otra serie de cosas en el panel de control, también para uso interno que otros usuarios o otros equipos pudieran haber utilizado. Y finalmente, esta es la... No es el código final que teníamos, pero lo he modificado un poco para poder enseñarlo y es la vista que finalmente iba a añadir el mensaje a la cola. En este caso no estamos utilizando class-based views, estamos utilizando siempre la forma más fácil de crear una vista, simplemente con una función. Con lo cual, el usuario tiene que estar loggeado y como veis, hacemos la validación de la función de antes, de la UVL update group check. En este caso, para que esta función se pueda utilizar, esta vista se pueda ejecutar, el usuario tiene que tener todos los grupos que hemos dicho antes y tiene que estar loggeado. Como veis, simplemente aquí cogemos unos parámetros que el usuario tendría que haber marcado en la página web, que simplemente si quiere enviar un email al final, cuando se ejecute el proceso y si lo está ejecutando a modo de prueba. Con lo cual, ningún dato ya va a ser modificado en la base de datos. La siguiente parte es muy importante, es el body, que esto es el payload del mensaje, esta es la estructura que se va a enviar al mensaje. Todos nuestros servicios tenían la misma estructura, era un diccionario que la primera clave era servicio y ahí tienes que especificar el nombre del servicio, en este caso es availability. Y luego tenía una serie de parámetros. Cada servicio tiene unos parámetros diferentes, pero estos dos parámetros eran comunes a todos los servicios y los utilizábamos para saber si el usuario quería enviar un email cuando se acaba de ejecutar el servicio y para ver si quería hacer un test en lugar de ejecutar directamente el servicio. Una vez tenemos el payload, simplemente creamos el objeto y ya lo teníamos. En este caso creábamos un objeto de esa clase y en este caso no necesitábamos crear una subclase de esta porque no íbamos a utilizar el método que no estaba implementado. Aquí simplemente vamos a escribir en la cola, con lo cual aquí no se va a ejecutar ni el bucle infinito ni se va a ejecutar nada que vaya a escribir en la cola, simplemente en este caso vamos a utilizar el writeMessage que va a escribir un JSON con el payload que hemos visto antes. Con lo cual esto era muy sencillo. Si teníamos un servicio igual a este pero que quise hacer otra cosa simplemente teníamos que definir los parámetros dentro del body y el resto sería todo igual. Solamente cambiaría el nombre del servicio y esto simplemente escribiría en la cola correspondiente. Con lo cual de cara al panel de control lo único que necesitábamos como he dicho era saber que escribía en la cola correcta con lo cual para cada servicio necesitábamos el nombre de la cola y el contenido del mensaje que se iba a poner en la cola. Luego teníamos los servicios distribuidos que también utilizaban esta clase que hemos visto de voto. Estos servicios se podían desplegar en cualquier servidor leían como he dicho antes mensajes de la cola correcta con lo cual garantizábamos que todo era secuencial chequeábamos que el mensaje era para el servicio que requeríamos si lo era borrábamos el mensaje y procesábamos el mensaje. Esto de secuencial es muy importante porque muchas veces pudiera ser que un usuario a lo mejor lanzara o dos usuarios distintos lanzaran el mismo proceso sin darse cuenta y de esta forma garantizábamos que si un proceso que a lo mejor duraba tres horas lo habían ejecutado tres veces podíamos inspeccionar la cola de mensajes y borrar a lo mejor uno de los mensajes si había sido por error antes de que se ejecutara con lo cual era bastante fácil de solucionar problemas antes de que los servicios empezaran a ejecutarse. ¿Por qué borras y luego procesas el mensaje? Porque me refiero a que uno puede haber algún problema que borres y luego no pueda completarse Claro estos tipos de mensajes no eran como a lo mejor otro tipo de tareas que tienen que ejecutarse sí o sí en otro tipo de situaciones lo que habría hecho hubiera sido que si hay algún error a lo mejor se vuelve a encolar el mensaje o se vuelve a hacer algo con ese mensaje en este caso los mensajes los errores que pudieran haber ahí eran errores que más de cara a datos por ejemplo a lo mejor el equipo de datos metía cierta información en la base de datos y con esa información teníamos que actualizar otra base de datos o subían un archivo CSV que era el archivo que tenía toda la availability de los productos y con eso actualizábamos nuestras redes entonces los errores que iban a producirse ahí era porque algunos de nuestros compañeros había puesto un carácter incorrecto ahí había puesto algún tipo de cosa mal en los datos eso era casi el 100% de los casos entonces realmente con ese mensaje si había algún error no queríamos encolarlo ese mensaje se iba a borrar de todas y notificamos al usuario en este caso lo hacíamos de forma de con un email diciéndole que había ocurrido un error con lo cual nuestro compañero de marketing tenía que cambiarle los datos y volvía a subir el archivo y lo volvía a ejecutar él esa es la razón por la cual esto está así en otro tipo de situaciones lo habríamos hecho de otra manera ¿y qué me pasaría si el servidor por ejemplo se cayera mientras está en ese portal de callar al departamento si el si el proceso se muriera ¿el mensaje se perdería? en este caso el mensaje se perdería en este caso el mensaje se perdería pero como digo en estos casos por ejemplo el mensaje en estos casos era más como una forma de ejecutar servicios no tenía el mensaje en sí no contenía mucha información simplemente era una forma para los otros equipos de poder ejecutar ciertos servicios con lo cual si hubiera pasado eso por ejemplo la verdad que nunca nos pasó pero si hubiera pasado simplemente el equipo de marketing tendría que haber hubiéramos recibido una notificación nosotros como que el servidor estaba caído y tendríamos que haber visto los logs y haber notificado a los equipos que se había caído y ellos tendrían que haber ejecutado otra vez el proceso ¿no podrías haber encolado el envío de mensaje en otra cosa que sí que fuera así como dices que si no se envía efectivamente eso hubiera sido una solución mejor aún y así sabes seguro que si algo pasa los mensajes están ahí hasta que acabes de ejecutarlos y cuando acabas de ejecutarlos los puedes borrar tranquilamente eso hubiera sido porque no si el servicio de secuencia no proporciona ningún mecanismo presente para estas situaciones ¿todos marcar? lo que proporciona es lo que he dicho antes el tiempo este si tú lo lees y es un mensaje corto por ejemplo esos 30 segundos pase lo que pase si no lo borras va a volver a ponerlo en la cola pero ahora mismo no sé si proporciona algún tipo de pero supongo queodos de marketing no tiene acceso a este consola quiero decir te puedes dar cuenta tú peroodos de marketing no tienen acceso a estos errores estos en este caso nuestro equipo se daría cuenta de que un servidor está caído por ejemplo y pues tendríamos que levantar el servidor y ellos no se darían cuenta en ese caso tenemos que avisarles que si estaban ejecutando algún proceso ahí que tenían que avisarnos otra vez la verdad es que esto nunca ocurrió que se nos cayera un servidor pero si hubiera pasado algo así tendríamos que haber sido nuestro manualmente avisar a todos los equipos de que se había caído para estos para los servicios si que creábamos una clase que le daba de la anterior porque teníamos que implementar el método de process message en este método es el método que se encargaba de ejecutar de ejecutar nuestros servicios lo que hacía era leer el contenido del json del mensaje si cuadraba con el servicio en el que estábamos trabajando entonces lo que hacíamos era leer los datos y ejecutar en este caso en un ejemplo la función ovl que esta función sería la que realmente pertenece a nuestro servicio que estaría dentro del mismo repositorio pero esta función sería la que realmente ejecuta toda la lógica esta sería parte del mismo fichero este sería un fichero que ejecutaría por la línea de comandos aquí se crearía toda la clase con las variables de amazon y con la cola y al final vemos que después de crear el objeto ejecutamos el método mqloop que es el método que hemos visto en la otra clase que es el bucle infinito que va a leer de la cola con lo cual después de ejecutar esto el servicio automáticamente va a estar leyendo de la cola cada 20 segundos se quedaría esperando a ver si hay un mensaje si no si no hay ningún mensaje esperaría un minuto y volvería a tratar de leer y también creamos un shell script que simplemente activábamos el el virtual environment para este proyecto íbamos al directorio y ejecutábamos el archivo python con lo cual en este punto teníamos el archivo python que al ejecutarse el proceso se ponía a leer de la cola y este shell script que simplemente se encargaba de activar las variables y llamar al objeto finalmente utilizamos appstart para poder mantener los servicios activos appstart es un servicio que se encarga de controlar tus servicios y que estén siempre activos o apagados en función de tus prioridades y es una cosa de esto lo creo ubuntu y de tanto debian como ubuntu están moviéndose ahora a systemmd con lo cual están dejando de utilizar appstart los dos servicios que teníamos cuando yo llegué utilizaban dos appstart entonces quisimos ser consistentes y seguir utilizando el mismo sistema aquí está un ejemplo de configuración lo que estamos diciendo aquí es en qué niveles queremos que el servicio se active y en qué niveles queremos que el servicio se apague en este caso cuando tenemos 0 o 6 cuando por ejemplo si reiniciara el servidor querríamos que el servicio se detuviera y que volviera a empezar a ejecutarse cuando arrancáramos el servidor aquí también le especificas si por alguna razón se cae el servicio que quieres tratar de ejecutarlo diez veces tienes diez intentos para tratar de ejecutarlo y con cinco segundos de diferencia te intento luego también le especificas con qué usuario y con qué grupo quieres ejecutar tu proceso y finalmente le especificamos el shell script que hemos visto antes que entraríamos en el bucle y estos archivos este archivo en concreto tiene que ponerse debajo de etc init y para mantener compatibilidad lo que se hace es en etc init de avl se crearía un link a este proceso a este feature esto son todos si se mira una configuración de Ubuntu en este directorio se verá que todos los servicios tienen un enlace simbólico al job y esto es un poco en general lo que quería contaros en relación a los servicios pero como podéis ver esto era simplemente una solución que buscamos para nuestro problema era de uso interno y solamente unos pocos mensajes por día con esto quiero decir que me parece que era una solución robusta suficientemente robusta pero tenía ciertas cosas por ejemplo como esperarlos ese minuto entre lecturas como por ejemplo esto que hemos comentado antes de que si pasara algo con el mensaje que haríamos había dos o tres cosas que no serían demasiado difíciles de implementar o buscar una solución para ellas pero no lo hicimos porque nunca llegamos a tener ningún problema con esto y realmente no estaba esto de cara al cliente era simplemente para un uso interno y nos funcionaba bastante bien esto también lo que he comentado antes que algunas excepciones eran realmente las esperábamos que ocurrieran no eran realmente errores y a partir de aquí pues tenemos otras soluciones en vez de SKUES podíamos haberlo utilizado perfectamente Rabbit en Q la única razón para utilizar SKUES es porque ya lo teníamos que estábamos utilizando y cuando empezamos a tratar con él y con BOTO era realmente muy fácil utilizarlo y con muy pocos métodos y de forma muy sencilla podíamos tener el código en producción muy rápido otra solución había sido utilizar Celerid que era muy al sitio algo parecido pero nos parecía que nuestro problema era suficientemente sencillo como para no calentarnos la cabeza demasiado con Celerid también Kafka como se ha comentado mucho en estas conferencias y finalmente esto lo he añadido ahora porque ha habido otra charla creo que fue ayer que hablaron de una solución que se llamaba SKUJobs que me pareció muy interesante está un poco relacionado lo que han hecho es crear crear una clase realmente que puedes utilizar para poder crear algo también parecido a Celerid me parece muy interesante y quise ponerlo aquí por si no había visto la charla y luego también ya llevando esto un poco más más lejos microservicios no es lo que estábamos haciendo nosotros pero el siguiente paso para mí sería crear microservicios con lo cual estaríamos creando unos servicios que solamente se dedican a hacer una cosa muy bien que utilizan sus propias bases de datos que se pueden deployar automáticamente este sería el paso siguiente para mí y la empresa que os he dicho antes que he trabajado actualmente que se llama student.com utilizamos Nameco que no sé si estuvisteis o visteis una charla en la 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 de este año un compañero mío que bueno ahora es compañero mío dio la charla sobre Nameco y estuvo explicando un poco como como funciona Nameco y es una librería la verdad bastante bastante interesante para para facilita mucho la vida para crear microservices ahora mismo proporciona servicio para RPC también puedes utilizar HTTP con GettyPost muy fácilmente bueno GettyPost y también con Put y Delete muy fácilmente te obliga un poco a utilizar Dependency Injection lo cual está muy bien cuando un servicio tuyo quiere utilizar otro servicio te obliga un poco a que hagas un código limpio y declares el servicio al cual quieres llamar como un atributo del servicio lo cual está muy bien tanto para testearlo por ejemplo cuando corres los test de tu servicio puedes ver que automáticamente te crea un mock para todos los para todos los servicios a los cuales llamas con lo cual no tienes que preocuparte de crear los mocks para los servicios está muy bien diseñado y os quería enseñar simplemente un ejemplo muy sencillo por ejemplo este sería por si no viste la charla es un ejemplo muy sencillo por ejemplo de como crear un servicio esto sería ya un servicio que le damos el nombre aquí le decimos que es RPC simplemente lo ejecutas ya se estaría ejecutando y si abres un Namekoshell lo puedes invocar y te daría el resultado automáticamente esto por debajo utiliza también RabbitMQ con colas para poder encolar todos los mensajes y poder llamar un servicio que pueda llamar a otro tiene otro tipo de como he dicho antes otro tipo de funcionalidades por ejemplo con HTTP puedes declarar HTTP GET y POST lo mismo si hay un servicio con dos entry points y lo mismo lo declaras y puedes llamarlo tanto para hacer el GET como para hacer el POST y te devolvería el mensaje la verdad es una librería bastante interesante y bueno por último decir que si alguno os animáis o vivís en Londres que estamos ahora mismo contratando gente para trabajar en varios departamentos tanto la parte web como la parte de platform que se te trabaja con estos servicios y bueno si estáis interesados avisarme decirme algo luego de la charla y esto es todo aplausos